¡Gracias por ver el video! 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 La señora Presidenta de la República entrega este documento simbólico que representa los 29 títulos de propiedad para el sector de educación. Y invitamos al estrado a la familia Loaiza Flores, del centro poblado de Huatatas, del distrito de Tambillo, de la provincia de Huamanga. A continuación vamos a tener el acto simbólico de entrega de ocho tractores. Vamos a invitar al estrado al señor presidente de la Asociación de Productores, Agroganaderos y Agricultores, Los Halcones de Patahuasi, del distrito de Bichongo, provincia de Vilcas, Huamanga. Señor gobernador regional de Ayacucho, querido hermano Wilfredo, señor presidente del Consejo de Ministros, señor alcalde digital de Chiara, señores alcaldes, apreciados representantes de las comunidades campesinas, distinguidas autoridades, ministras, señores de la prensa, hermanas y hermanos, en este día especial que celebramos el Día del Campesino, no podía ser distinto para Dina Boluarte, chaluanquina, apurimeña, festejar con ustedes en una tierra tan pujante como es Ayacucho. Y por eso dijimos, el 24 de junio queremos estar en Ayacucho con nuestro hermano Wilfredo y con nuestras hermanas y hermanos de nuestra querida región ayacuchana. Ayacucho es una región tan importante y emblemática e histórica para el Perú. Por eso hemos empezado este evento como corresponde, como debe ser, pidiendo permiso, agradeciendo y rindiendo culto a la Pachamama, a nuestra madre tierra, por todo lo que nos da, por el alimento diario, por el abrigo que nos brinda en sus entrañas. Así mantenemos vivo este rito, esta costumbre ancestral que viene desde la época pre-Inca, Inca, y no morirá porque esa historia, porque esa cultura milenaria está en el ADN, está en nuestra sangre, está en nuestras venas, está en nuestro corazón blanco y rojo. Esta es una fecha donde rendimos homenaje y reconocemos el trabajo de los hombres y mujeres, a esas mujeres y a esos hombres del campo, que desde épocas inmemoriales, muchas veces en medio del olvido, de la lluvia, del frío, del sol, del viento, de la granizada, ahí están produciendo el alimento de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante saber reconocer con humildad, saber agradecer con gratitud a ese esfuerzo y a ese empeño que le ponen hombres y mujeres que labran la tierra, a veces de manera tecnificada, con tractores, otras veces con las yuntas, otras veces con la chaquitagia, pero no se rinden y ahí estamos y ahí están. El país debe saber que el 85% de los alimentos que alimentamos todos los días provienen del esfuerzo de los agricultores. Pese a ustedes, no han dejado de producir, sin campesinos no hay alimentos, sin campesinos no hay salud, sin campesinos, queridas hermanos, queridas hermanas, no hay vida. Por eso estamos acá, en el sur del país, en esta historia, en esta tierra histórica donde se cultiva uno de los productos emblemáticos, como es la papa que salvó a la humanidad. En la humanidad, en aquella humbruna, y debemos de agradecer, porque la humanidad aún persiste de pie, gracias a ustedes. Una tierra que produce la quínua, el maíz, la cebada, el trigo, las habas. Todos ellos nos generan alimento, pero también nos generan identidad y orgullo a todas las peruanas y a todos los peruanos. Desde aquí, desde Chiara y desde Ayacucho, quiero saludar a todos los agricultores del Perú, desde el Valle del Urbamba, pasando por Apurímac, hasta las zonas altoandinas de Huancabelica y Puno, desde las zonas rurales de Huánuco y Piura, hasta el Valle del Mantaro y Ucayali. A todos ustedes, hermanas y hermanas del campo, los abrazo, Tupu y Zunjuyuan. Ustedes son los verdaderos guardianes de nuestras tierras. Ustedes se levantan a las tres de la mañana para labrar la tierra y cultivar los alimentos. Y lo hacen, como dije hace unos instantes, bajo la lluvia o en medio de las heladas. Pero ahí están resistiendo, rompiéndose el lomo, como siempre decían mis padres, que también eran agricultores, como todos ustedes y como todos nosotros. La agricultura en particular, la pequeña agricultura familiar, ha sido históricamente olvidada y postergada en nuestro país. Como aquí en Ayacucho, existen millones de compatriotas que no los miramos, que no los sentíamos. Y ahí estaban, casi escondidos, soportando las inclemencias del tiempo, sin apoyo, pero con esfuerzo y con perseverancia. Se dedican a labrar la tierra. En este gobierno, de esta mujer también hija de agricultores, de esta mujer provinciana, ya no estarán más olvidados ni escondidos. Estarán en el sentimiento de nuestro corazón y juntos trabajaremos la tierra. Y en caso en Cusca, nuestra Pachamama. Y con más presupuesto, obviamente, porque sin plata no se avanza. Sin presupuesto no hay desarrollo. Yo le quiero agradecer al hermano Wilfredo, a nuestro gobernador ayacuchano. Desde el primer instante, no paró un minuto, de estar allí pidiendo reuniones, trabajo más trabajo, mesas de trabajo con los equipos técnicos, para conseguir viable y hacer viable los proyectos para Ayacucho. Por eso, nosotros tenemos el gran desafío de sacar de la pobreza a nuestros pequeños productores del campo y reivindicar a la agricultura que genera más de 4 millones de empleos, especialmente en las áreas rurales del centro, el sur andino y las regiones amazónicas. Nuestros agricultores no necesitan más discursos, más demagogia ni promesas que no se cumplen. Nuestros agricultores necesitan medidas concretas para dejar la pobreza atrás, insertarse en el mercado y salir adelante. Hechos y no palabras. Nuestros agricultores requieren créditos y semillas, maquinaria y tecnología, títulos de propiedad y una buena administración del recurso hídrico. También necesitan servicios básicos, educación, salud, vías de comunicación, mercados para sus productos. Este gobierno, el gobierno de una mujer, ha efectuado la mayor inyección de recursos al sector agrario. Más de mil millones de soles en estos seis meses en el marco del plan Compunche Perú Agro para impulsar la reactivación de las actividades agropecuarias y mejorar los ingresos de los productores. Se trata de un ambicioso programa que incluye la limpieza y mantenimiento de canales y trenes, implementación de núcleos ejecutores en la generación de empleos, construcción de jochas, entrega de créditos, planes de negocios y más mercados itinerantes. A través del Fondo Agrario y el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, hemos otorgado más de 30 mil créditos por un monto superior a los 400 millones de soles. Asimismo, para atender los problemas derivados del encarecimiento de fertilizantes en el mercado mundial y las consecuencias de la prolongada sequía del fines del año 2022, el gobierno adoptó una política de transferencias directas a los productores agrarios. A la fecha, se han beneficiado más de 630 mil productores del campo. En nuestro país, más de 700 mil familias se dedican al cultivo de la papa, desde los 200 hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene apoyando a las hermanas y hermanos dedicados a la siembra de nuestro cultivo milenario con más de 80 millones de soles, consistente en Fertiabonos, el bono Recupérate Ya, Seguro Agrícola Catastrófico, Capacitaciones y Asistencia Técnica en 19 regiones productoras. Sin duda, una de las iniciativas de mayor envergadura en apoyo a la competitividad y productividad de los pequeños agricultores ha sido el financiamiento de planes de negocio por más de 200 millones de soles para cofinanciar maquinarias, equipos y tecnología. Hoy entregamos ocho tractores a diferentes comunidades de la región Ayacucho, hechos y no palabras. Queremos que nuestras productoras rurales e indígenas tengan autonomía económica para desarrollarse. En ese sentido, a través de una estrategia multisectorial, estamos promoviendo el desarrollo de la productividad y la innovación en los negocios de nuestras mujeres del campo, quienes reciben capacitación y prevención frente a la violencia de género. El mejor homenaje que podemos rendir en este día a nuestros agricultores es reconocer lo que les pertenece, lo que es de ustedes, sus predios, sus propiedades. El Estado no debe mantenerlos más en la incertidumbre. Por eso, hoy estamos entregando 1.269 títulos de propiedad en beneficio de nueve provincias de toda la región. Son 1.160 títulos de propiedad de viviendas y 109 títulos de propiedad de equipamientos urbanos que benefician a instituciones educativas y de salud. En lo que va del año se han entregado alrededor de 45.000 títulos de propiedad. seguiremos en este esfuerzo porque es un acto de justicia social y de reconocimiento de un derecho que les corresponde a todas las peruanas y todos los peruanos. no más esperas hechos y no palabras. en Ayacucho más de los 490 tambos que tenemos también está el programa País que cuenta con 51 tambos que brindan atención en más de 1.300 centros poblados. Este año el programa tiene proyectado atender a más de 68.000 peruanas y peruanos en situación de vulnerabilidad quienes podrán acceder a más de 300.000 atenciones del Estado. Señor gobernador querido hermano Wilfredo cuente usted con todo el apoyo del Ejecutivo para sacar adelante los proyectos de desarrollo que viene usted impulsando nuestro compromiso es avanzar en el cierre de brechas en salud en educación en agua potable en infraestructura en carreteras entre otros por eso hoy me comprometo con ustedes hermanas de Ayacucho el hospital de Puccio es una realidad igualmente la carretera en la oricocha Pacchanca también es otra realidad hechos y no palabras hermanas y hermanos de Ayacucho de todo y de todo el Perú somos herederos de grandes culturas y de una historia milenaria que han trascendido en el tiempo nuestra mayor fuerza nuestra mayor fortaleza es el temple y el coraje con que hemos enfrentado a los obstáculos hoy queremos a ustedes decirles en esa reconciliación nacional el Perú está por encima de sus problemas la nación está por encima de los obstáculos nos tenemos que encontrar en ese abrazo fraterno en ese único corazón que ame nuestra patria que ame nuestro Perú para ser grande y hacerlo un país desarrollado en beneficio de todos los peruanos hoy en este día especial e inmemorable quiero anunciar algo tan esperado por los agricultores se trata de la promulgación de la ley de juntas de usuarios una ley esperada por todos los agropecuarios a nivel nacional en ese trabajo de respeto pero en ese trabajo en articulación con el congreso esa es la forma de mirar con responsabilidad las necesidades del país trabajo en conjunto no polarizado no poniéndonos frente a frente eso no beneficia al pueblo peruano desde acá mi saludo al congreso para poder trabajar unidos en beneficio de la población que acá está presente reclamando que sus proyectos se hagan histórico y se hagan realidad a ustedes hermanas de Ayacucho en este día especial del campesino Tucuzún Juiguan los quiero mucho gracias Cousachun Ayacucho Cousachun Chiara Cousachun Día del Campesino Cousachun Perú Suyo Cousachun Día del Campesino Cousacho Cousachun Día del Campesino Cousachun Día del Campesino Gracias.